Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿qué tal estáis? Seguimos con las entrevistas, seguimos con las entrevistas a personas diferentes, a personas que son liberales o puede que no lo sean, a personas que están dispuestas a dialogar, a entendernos y como mínimo pues entre todos vamos a entender nuestra postura. Tenemos hoy con nosotros al politólogo Santiago Hermesilla con el que difiero y diferimos en muchísimas tesis pero aparte también me interesa mucho, es como ese morbo que a veces genera el oponente intelectual en el mejor de los sentidos. Santiago, ¿cómo estás? Hola, pues nada, encantado de participar en esta charla y bueno, espero que sea de provecho para todos aquellos que les interese. Seguro que sí, de hecho el otro día puse una pregunta en YouTube, creo que fue ¿a quién queréis que entreviste? Y tu nombre salió mucho y dije venga va pues voy a entrevistar, me miré un vídeo en el que debatías con otros liberales en intereconomía, también tu entrevista con Adrià y otras aportaciones, la verdad que se me iba generando dudas y eres una persona muy erudita y espero que a lo largo de la siguiente hora pues te podamos ir conociendo un poco más. La primera pregunta, si has visto otras entrevistas, es siempre la misma, que es que te definas a ti mismo, cuál es tu carrera profesional, digamos, o si quieres luego ya empezamos a hablar un poco más de las ideas y las etiquetas y esas cosas. Así que cuando quieras. Bueno, en primer lugar decirte que yo soy el primer sorprendido en que la gente te pida un diálogo conmigo, una entrevista. Muchos, la verdad. Yo no me tengo por importante, yo simplemente voy haciendo mi camino y haciendo lo que puedo, pues como todo bicho mortal que existe en este momento, ¿no? ¿Cómo me defino? Bueno, como acordamos esta entrevista hace unos días y te dije que yo, por la diferencia horaria, tenía la complicación de que había cinco horas de diferencia para hablar, pues empiezo por lo más reciente. Yo ahora mismo me encuentro en Buenos Aires, en Argentina, con una beca postdoctoral que me ha concedido el CONICEP, que me dura en principio hasta el año que viene, y que me encuentro básicamente ahora mismo investigando la interrelación que existe entre las políticas económicas de desarrollo que implementó Argentina desde que recuperó la democracia en el año 83 hasta la actualidad y cómo eso se entreteje con los procesos de integración suramericano, latinoamericano, es decir, UNASUR, MERCOSUR, CELAC y ALADI. Es decir, ahora mismo me encuentro haciendo eso. En el año 2014 me doctoré en un programa de economía política y social en el marco de la globalización y también hice, bueno, también me licencié en ciencias políticas y de administración, en la computencia, en Somos Aguas, en la boca del lobo, como quien dice. Y qué más, pues a nivel académico, básicamente eso. He escrito cuatro libros de momento, hay un quinto en proceso de edición y un sexto en proceso de escritura, ahora mismo aquí en Buenos Aires, porque además vivo en el barrio donde vivió Julio Cortázar, de niño y adolescente. Y bueno, pues básicamente, pues ahora mismo estoy muy centrado en temas básicamente profesionales y académicos, porque creo que es lo adecuado ahora mismo mi momento vital. ¿Y desde cuándo te viene? Quizás me pregunto un poco más personal. ¿Desde cuándo tienes esta pasión por el estudio, por el análisis en estas ciencias sociales en que nos movemos? Bueno, pues yo creo que desde pequeñito mi familia siempre fue una familia muy orientada a la política. Yo recuerdo que desde pequeño siempre estaban hablando de política en casa, siempre se estaba hablando de política y bueno, también había una cierta tendencia en mi familia pues hablar de otros temas como ciencias, religión, todo ese tipo de cosas. Además, mi familia no ha sido una familia, digamos, donde haya habido mucha gente que haya estudiado carreras. De hecho, salvo mi prima que ha estudiado enfermería y... ¿qué más ha estudiado mi prima? Ah, y pedagogía. Y yo y algún tío lejano que creo que es abogado y un tío psicólogo que tengo, el resto pues es gente humilde, gente trabajadora, que ha trabajado en lo que ha podido durante la dictadura, incluso en economía sumergida. Y luego pues he tenido... mi madre ha sido camarera de pisos en Hostelidía, mi tía también, y mi padre pues también ha trabajado en temas como asalariado, primero como botones y luego como auxiliar administrativo en Madrid. Con lo cual yo creo que fue más bien la... una sana curiosidad que tenían ellos por este tipo de temas la que me hicieron ese tipo de historias. Luego ya a la adolescencia, aunque yo no fui muy buen estudiante en el instituto, porque la verdad es que me aburría bastante el instituto, pues... no, pero ¿sabes qué pasa? Que luego hay gente, que es muy curioso, hay gente que es muy mal estudiante en el instituto y luego llega a la carrera y tiene muy buenas notas. Y viceversa, también se da el proceso al contrario. Gente que era muy buena estudiante en machillerato y luego llega a la carrera y... Bueno, no se les da bien, cambian de carrera constantemente. He conocido casos de todo tipo. Bueno, pues mi caso estaría en el primero. Yo al llegar a la carrera pues empecé a sacar muy buenas notas y dice que escogí Ciencias Políticas como primera y única opción porque me pareció una carrera muy todoterreno. Tiene sus limitaciones, evidentemente. Creo que hay mucho politólogo que tiene como pretensiones de darle cientificidad a esto cuando su parte científica es muy limitada. Pero es una carrera que te prepara pues para tocar de una manera bastante racional y sistemática. Si tienes las herramientas adecuadas para ello, pues temas de economía, temas de derecho, temas de historia, temas de antropología, temas de relaciones internacionales, de geopolítica, que es un tema bastante apasionante. Y que te permite pues tocar varios palos. Entonces, yo creo que, aunque luego me derive a temas económicos en el doctorado, pues digamos que mi formación como politólogo fue lo suficientemente amplia como para poder tratar temas de todo tipo. Claro que uno nunca deja de formarse, ¿no? También estoy terminando un máster a distancia en temas de formación y orientación laboral. Y, bueno, básicamente ese es el bagaje en el que me he movido. Entrando un poco más ya en temas políticos y demás, que un poco es aquí lo que nos une, me has hablado de tu familia desde un poco pasado humilde o de incluso trabajar en la economía sumergida. ¿Crees que eso te ha aportado como cierta conciencia de clase que luego ha configurado tu yo político? Porque entiendo, te he oído algunas veces que te autoproclamas como, no sé, comunista o no. O, bueno, la etiqueta progresista sé que no te gusta tanto. Es decir, la influencia de lo que uno ve, o sea, ¿qué tanto nos influencia luego cuando nos definimos política ideológicamente? Hombre, yo creo que en cualquier persona, independientemente de las derivaciones ideológicas que luego pueda tener en su vida, evidentemente el ambiente social en el que se mueve le influye muchísimo. Yo vengo de una familia obrera, me he criado en un barrio obrero, en el barrio de Usera, y yo no sé si es por eso o también por las lecturas que yo he hecho, que también influyen mucho, porque yo me leí en un texto comunista con 17 años, pues desde siempre, a lo mejor esto es un poco personal contarlo, pero bueno, desde siempre he sentido un rechazo instantáneo siempre por los señoritos universitarios y por los señoritos fijos en general. Porque claro, para mí era... Yo también, déjame que te lo confiese. Claro, era patético, porque la Facultad de Somos Aguas, que es una facultad donde hay estudiantes magníficos y profesores maravillosos, está al lado de Pozuelo de Alarcón, que es el municipio con la mayor renta per cápita de España. Pues era tremendo ver a ferroflautas, ir con la bicicleta a la facultad desde Pozuelo, porque vivían allí, vestidos de hippies, para tratar de aparentar una cosa que no eran, cuando muchos de nosotros teníamos que estar más de una hora en transporte público para poder ir a la facultad a estudiar, o porque no teníamos coche, o porque no podíamos tenerlo, por lo que fuese. Y claro, en ese ambiente en el que conoces a tanto señorito, que no implica que una persona con un cierto nivel de renta o de propiedades no pueda tener una ciudad determinada, simplemente sí es cierto que tienen una socialización que les hace ver determinados problemas sociales desde un enfoque que en muchas ocasiones no es el adecuado. Pues claro que me ha generado siempre rechazo. Y de hecho no es casual que en ese tipo de ambiente social la gente que luego estudia ciertas cosas pues derive a defender temas que no son relevantes a nivel social, ni económico, ni político, ni nada, y que deriven a cuestiones de identidad personal, lo que se llama el identitarismo postmoderno ahora. Y bueno, pues hay una cierta conexión entre los pijos de Somos Aguas y los pijos de Berkeley en California y en Nueva York. Es decir, yo creo que hay una conexión bastante evidente porque luego además son sus referentes teóricos en muchos casos. Bueno, entonces te preguntaría ya, para entrar en materia total, ¿cómo te definirías? Entiendo que eres marxista pero no postmoderno o no progre, ¿eso significa que eres de la vieja escuela? Te digo porque aquí, de hecho, la segunda entrevista que hice fue a Ernesto Castro, no sé si lo conoces, que él se autoproclamaba como ex marxista, digamos, que había abandonado ciertos principios marxistas, pero todo el tema de la dialéctica y de la visión de la realidad y de los poderes y tal, perdóname, yo no soy un experto, sí que lo rescataba. Entonces tú, digamos, ¿eres un marxista puro o has ido un poco evolucionando estas ideas conforme has ido teniendo más estudios? Bien, yo, en principio, lo de marxismo puro es un tema que es una definición oscura y confusa, porque el marxismo en sí mismo no es puro, el propio Marx rechazó que él se le llamara marxista. Cierto. En todo caso, si me tuviese que definir ideológicamente, yo me definiría como marxista-leninista con el añadido de que la parte filosófica que asumió el marxismo-leninismo del siglo XX, el materialismo dialéctico, yo creo que tendría que ser superada o reincorporada, por ejemplo, en la crítica que Gustavo Bueno hizo desde el materialismo filosófico, teniendo siempre la precaución, a mi juicio, de que el materialismo filosófico de Bueno está configurado como un materialismo, eso, filosófico, un materialismo que se dedica simplemente a la crítica de las ideas, una crítica que entiende como una crítica en la cual esas ideas se reconstruyen geométricamente a través de un mapamundi que trata de conmensurar y de reconstruir y de totalizar todo el mundo de las ideas que ha existido jamás, pero que a nivel político, evidentemente, eso en la mayoría de los casos no tiene ningún tipo de repercusión ni ningún tipo de, pues no sé cómo decirlo, es como el mapamundi a tamaño real que Borges teorizó en un relato, que al final no servía para nada, se quedaba obsoleto, etc. Y luego aparte, pues que Bueno proclamó en el año 2000, en el 2006, pero también en los años 70, la idea de vuelta del revés de Marx, en el cual él proponía una vuelta parcial, supuesta, de determinados preceptos de Marx, del marxismo, que tenían que ver, sobre todo con la cuestión, con el enfrentamiento con el diamante. Yo estoy de acuerdo con Bueno en que el diamante soviético tiene que ser superado, que tiene que ser reconstruido, pero las propuestas que Bueno hace de vuelta del revés de Marx, y uno lee detenidamente a Marx, incluso leyéndolo previamente desde Bueno, se da cuenta de que es el propio Marx, a lo largo de su vida, el que está proponiendo esa vuelta de revés a esas mismas ideas, con lo cual Bueno no está proponiendo nada nuevo respecto a esas ideas que él dice que hay que darle la vuelta, sino que ya están ejerciéndose esa vuelta en el propio Marx, con lo cual sé que esto es un poco calimatías, pero a nivel filosófico lo que quiero decir es que en materialismos ha habido muchos, a nivel filosófico, pero hay que entender también a nivel histórico, a nivel político, a qué fuerzas ideológicas, a qué fuerzas políticas, y a qué partidos, y a qué instancias sirven esos materialismos y en qué sentido se dan, porque no es lo mismo el materialismo mecanicista del siglo XVIII que el materialismo de Marx del siglo XIX, o que el materialismo cultural de Marvin Harris, o el materialismo de, bueno, materialismo meramente de reconstrucción y crítica formal de las ideas, cuya implicación política y cuyo impacto político, pues, ¿en qué se resume? Pues, de momento, en muy poco. Entrando un poco en, también, es decir, para ponerlo en el mundo real, porque yo, ya te digo, no soy un erudito de este tema, precisamente, pero está bien escuchar. ¿Cómo ves qué aplicabilidad tienen estas ideas de las que estás hablando en el mundo real? Por ejemplo, a veces hablo con gente procapitalista y dicen, no, no, en el mundo no hay capitalismo, todo es marxismo cultural. O a veces hablas con progres y dicen, no, no, vivimos en un sistema ultra neoliberal. Y entonces, bueno, digo, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿es así? ¿Las ideas marxistas se han ido reformulando y tienen fuerza en la vida en el mundo actual o están totalmente perdidas? Sé que es una pregunta muy genérica, pero creo que ya me entiendes. Bueno, es genérica, pero no es una mala pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que la prueba de la potencia de las ideas marxistas es que a partir de las ideas de Marx se han generado dos imperios. La Unión Soviética y ahora la República Popular China. Hay pocas ideologías y teorías filosóficas que hayan demostrado esa capacidad potencial a partir de eso, precisamente. Es decir, de su aplicabilidad política a través de la organización de sociedades políticas con cientos de millones de personas, muchos recursos naturales y una gran extensión. Probablemente se podría decir que las ideas ilustradas o liberales han promovido lo mismo por ejemplo Estados Unidos, evidentemente, o en parte la Unión Europea, siempre y cuando se entienda que la Unión Europea es una construcción mucho más difícil de entender y mucho más compleja y que está dada en curso. Pero lo que está claro es que de las ideas de Marx han surgido dos superpotencias mundiales. Una cayó, la otra está a punto, si todo va bien, de destronar a Estados Unidos a nivel de desarrollo de fuerzas productivas, eso que un politólogo argentino, Marcelo Gullo, llama umbral de poder y creo que ahí es donde se muestra la propicia de las ideas. Hay corrientes filosóficas en la historia que no han demostrado ese agrado de aplicabilidad política. Pensemos, por ejemplo, en filósofos potentes a nivel teórico, Spinoza. Spinoza era un filósofo filósofo neerlandés de origen portugués que escribió bastantes libros sobre cuestiones religiosas, sobre cuestiones éticas y sobre política, de la ética, demostrada según el orden geométrico, el tratado político, el tratado teológico-político, donde él preconizaba básicamente que su modelo de sociedad política era un modelo democrático de mercado, pero en una sociedad pequeña. Básicamente su modelo era en los Países Bajos, pero los Países Bajos como modelo social nunca pudieron llegar al nivel de desarrollo político que demostraron, por ejemplo, los Estados Unidos el Imperio Británico, que parten de filósofos que no son Spinoza, que son otros filósofos ilustrados franceses o del típico racionalismo anglosajón, que han demostrado, yo creo, mayor potencialidad política. Tiene que haber una conexión entre la realización política de las ideas y las ideas para demostrar su potencialidad. Y evidentemente la prueba del algodón es que la sociedad política exista, es decir, sin la Unión Soviética Marx a lo mejor no hubiera alcanzado o sin la República Popular China no hubiera alcanzado el grado de impacto universal que tuvo. Pero también es cierto, y esto no se puede negar, que sin Marx, sin la obra de Marx previa, ni la Unión Soviética ni la República Popular China serían lo que son. Pongamos una analogía. Sin la Iglesia Católica Jesús de Nazaret no sería más que una especie de judío heterodoxo dentro de aquellas corrientes religiosas que había en aquella época en esa zona que era del Imperio Romano. Pero también es cierto que sin el magisterio de Jesús y sin la acción de los apóstoles y de Pablo de Tarso, que era el Lenin del cristianismo primitivo, pues la Iglesia Católica no hubiera llegado a ser lo que es. Con lo cual hay un grado de conexión muy fuerte entre la potencia, la capacidad potencial de transformación y de conformación de nuevas realidades de los grupos pequeños y lo que luego las grandes realizaciones en su hecho fáctico realizan. Con lo cual, el actualismo filosófico, que es una postura de solo lo que está realizado en acto es real, no tiene mucho justo porque no tiene en cuenta precisamente esa dialéctica histórica que tiene que tener en cuenta precisamente a grupos pequeños previos a la construcción de determinadas ideas para poder construir esas ideas como tales. Creo que incluso en el caso del liberalismo eso se ve. El liberalismo empezó siendo grupos pequeños de filósofos en el siglo XVII, XVIII que pueden decir si Estados Unidos no hubiese sido potencia o sin la Francia napoleónica los teóricos de la ilustración liberal no tendrían sentido. Sí, pero sin esos teóricos ni la Francia de Napoleón ni Estados Unidos ni posteriormente otro tipo de sociedades no tendrían ningún sentido. Con lo cual, la relación entre acto y potencia a nivel de transformación de la realidad es muy fuerte y negarla me parece una postura que no es realmente materialista. Entonces, para seguir definiendo el marxismo y quiero incidir en eso porque a veces lo veo entre comillas mi propio grupo ideológico en este caso los liberales libertarios que se ponen barreras y que no se quieren escuchar para definirlo para entenderlo ¿cuál sería el ideal último del marxismo? No sé si es el igualitarismo o la eliminación de las clases sociales la célebre frase ¿cómo es? A cada cual según necesidades ¿cómo era? ¿perdona? De cada uno según sus posibilidades a cada cual según sus necesidades Eso, perdona. Entiendo que ese es el fin último o no se ha interpretado bien o no sé porque entiendo que por ejemplo el liberal ve la desigualdad como algo natural espontáneo y entiendo que a vosotros los marxistas justamente le dais la interpretación contraria A ver primero para responder a esa pregunta habría que partir de la idea de que sin una definición de igualdad que establezca los parámetros en los cuales se establece esa igualdad es imposible realizar ningún tipo de debate Es un tipo de crítica que yo hago por ejemplo a gente que habla del feminismo como la ideología que defiende la igualdad entre hombres y mujeres Digo vale pero primero definamos a qué nos referimos con igualdad porque sobre la base de esa definición tan abstracta y tan difusa pues hasta el islam defendería la igualdad entre hombres y mujeres porque es la igualdad de los hombres y dos mujeres ante Dios porque tanto hombres como mujeres se tienen que someter a la paz que la revelación coránica nos establece Perdón que te corte entiendo que por ejemplo el liberal concibe la igualdad como igualdad ante la ley como desde un punto de un prisma jurídico Bueno hay incluso liberales que no estarían de acuerdo con eso porque entenderían que puede haber leyes contrapuestas que según un pacto de no agresión podrían hacer que unas personas cambien de una ley a otra en virtud pues yo que sé por ejemplo algún paleolibertario defendería eso pero Bueno vamos a decir desde el liberalismo clásico vamos a decir Un marxista también defiende la igualdad de los ciudadanos ante la ley la cuestión no es esa el marxismo como corriente filosófica el materialismo histórico vamos a llamarlo mejor no defiende una igualdad en abstracta no defiende la igualdad de clases ni defiende la igualdad de las personas que en el fondo la igualdad también se demuestra en el acto una sociedad política establece una constitución esa constitución establece unos ciertos parámetros de igualdad determinados y todos los ciudadanos que sobre ese territorio donde un estado determinado ejerce esa constitución se atienen a esos parámetros de igualdad lo que el materialismo histórico analiza más que defiende es que el capitalismo como modo de producción que tiene la virtualidad histórica de que es el primer modo de producción respecto del feudalismo del esclavismo del despotismo hidráulico que tiene una verdadera estructura económica real en la historia antes del capitalismo no las sociedades antiguas no tenían estructura económica no dijo que no tuviesen economía pero una economía en el sentido político no tenía no es casual que la economía como disciplina surja precisamente cuando el capitalismo empieza a desarrollarse a partir del siglo XVII lo que no significa que no hubiese filósofos en la antigüedad que no trataran cuestiones económicas pero siempre lo hacían desde un clima no económico porque la economía como tal no existía Tratón, Aristóteles o incluso la escuela de Salamanca no era una escuela económica era una escuela filosófica ideológica pues lo que defiende Marx básicamente el materialismo histórico es que el socialismo como periodo de transición que supuestamente se daría entre el capitalismo y el comunismo que sería otro modo de producción de la misma manera en que el mercantilismo fue una transición entre el feudalismo y el capitalismo que duró tres siglos por cierto o la antigüedad tardía que es un periodo de transición de seis siglos que se da entre el esclavismo y el feudalismo que va del siglo III al siglo VIII y que tiene como acontecimiento estelar entre medias la caída del imperio romano de Occidente y luego la construcción de los califatos de los primeros califatos islámicos pues ese socialismo surge precisamente del propio desarrollo capitalista es decir yo digo esto y puede sonar muy polémico a mucha gente pero Marx no era digamos filosóficamente hablando no voy a decir políticamente hablando filosóficamente hablando no era anticapitalista él entendía que el desarrollo de las fuerzas productivas del modo de producción capitalista respecto a situaciones históricas anteriores posibilitaba un hecho que era inconcebible en la edad media o que era inconcebible en la edad antigua donde también se daba producción social evidentemente la producción social la producción de la riqueza siempre ha sido social pero la apropiación siempre ha sido particular lo que ocurre es que no es lo mismo la apropiación capitalista que la apropiación feudal o la apropiación esclavista porque las relaciones sociales son distintas lo que cambia es que en el capitalismo se da además un desarrollo tecnológico científico que no se ha dado previamente en modos de producción anteriores y con esto no quiero desmerecer desarrollos tecnológicos del pasado lo que quiero decir es que Marx se da cuenta de que el capitalismo supone un punto de desarrollo esencial de las sociedades políticas que les hace crecer demográficamente que les hace crecer a nivel tecnológico y científico donde sin embargo la apropiación se produce a nivel individual y cada vez por parte de un número menor de personas que además ceden sus puestos de gestión asalariados cosa que por ejemplo ya notaba Engels a finales del siglo XIX entonces ¿qué ocurre? lo que dice es que esa situación histórica que el capitalismo ha permitido desarrollar no va a ser permanente no va a ser irrebasable ni va a ser eterna es decir que llegará un momento que realmente él no sabe cuándo va a ser aunque trata de impulsarlo a través de la organización obrera porque ve en el proletariado la clase social que sustituiría a la burguesía en esa en esa especie de dialéctica histórica que permite que determinadas clases sociales en sociedades determinadas sean las que lideren la transformación social pertinente pues él entiende que llegará un momento en que esas condiciones de producción esa formación sociohistórica y ese modo de producción capitalista que se dé pues se ha sustituido por otro y esa relación dialéctica que es básicamente una reconversión de la dialéctica de Hegel porque el parte de allí y también de Platón pues es lo que permitiría la llegada a un nuevo modo de producción que abierto para los desinformados tanto marxistas como no marxistas o que se digan a sí mismos marxistas o no marxistas que Marx en ningún momento desarrolla una especie de línea teleológica que por fuerza lleve a que el socialismo y el comunismo sean lo que vengan después del capitalismo de hecho hay textos donde pueden darse situaciones inesperadas o incluso retrocesos industriales y en el siglo XX no han sido marxistas aunque ha habido también los que han desarrollado esta idea y eso por ejemplo en los teóricos de Uruguay yo no creo que vaya a ocurrir pero sabes que son economistas historiadores y antropólogos que afirman que puede haber dentro de unos siglos un pico del desarrollo industrial y tecnológico y que a partir de ese pico haya un descenso y que podamos ir evolucionando a partir de finales de este tercer milenio a momentos de desarrollo social y tecnológico que sean preindustriales es decir precios al siglo XVIII yo no creo que eso ocurra porque los los razonamientos que ellos dan son un poco peregrinos si se quiere pero nunca se puede descartar ese tipo de evolución lo único que simplemente dice Marx es que el materialismo histórico parte de la siguiente premisa el modo de producción capitalista ha desarrollado las fuerzas productivas de una manera incomparable con modos de producción del pasado pero no va a ser eterno ni irreversable llegará un momento en que aunque la forma que se reproduce pueda tender a ser ilimitada sin embargo no va a ser infinita porque tendrá límites y eso llegará en algún momento tarde o temprano entonces Santiago según tu opinión o según las lecturas de Marx entiendo que aquí el punto de diferencia entre comillas entre marxistas y liberales puede ser la legitimidad de la acumulación de capital o de los medios de producción y la plusvalía y demás entonces la pregunta en este caso es ¿tú crees que la acumulación de capital per se y bajo una ley con propiedad privada y demás o incluso sin ley como un protoderecho es ilegítima per se ¿es ahí la raíz del problema? No eso en ningún momento lo dice Marx de hecho hay una carta que escribe a Engels y otra a Kugelman que está consignada en algunas ediciones impresas del capital por ejemplo la del fondo de cultura económica en el tomo 1 pero se puede encontrar por internet donde él afirma que claro de cara al proletariado que tienes que ganar tienes que venderlo de otra manera evidentemente porque una cosa se hace filosofía antología y otra cosa es política pero él dice yo en ningún momento he afirmado que el plusvalor sea un robo del capitalista al obrero el plusvalor que se apropia al capitalista es perfectamente legal y legítimo dentro del orden jurídico y político que establece la burguesía en el modo de producción capitalista es decir que para cambiar eso para que deje de ser legal y legítimamente propiedad de un burgués de un capitalista tiene que haber un proceso político que cambie eso que él llama que tiene que ser básicamente la revolución y la dictadura del proletariado ¿ese tipo de dictadura del proletariado supone que deje de haber empresas privadas? no simplemente puede haber una asociación de trabajadores donde se apropien ellos en el propio centro de trabajo mediante una cooperativa porque en principio en la teoría de Marx en las primeras fases de desarrollo del socialismo el plusvalor va a seguir existiendo y por tanto los trabajadores tendrían que tener capacidad y fuerza porque es lo que realiza porque es la fuerza lo que hace derecho y no al revés no es el derecho lo que hace fuerza aunque el derecho hace fuerza en tanto que hay una fuerza previa que lo establece en el momento en que esa apropiación legal y legítima que hace el burgués se cambia por otra relación de clase la apropiación legal y legítima pasa a ser otra de la misma manera en que la apropiación legal y legítima de la riqueza que producía el tercer estado en la Francia absolutista del tercer estado del cual por cierto formaban parte tanto trabajadores como capitalistas era legal y legítimamente propiedad del estado absolutista y de la nobleza o aristocracia que estaba dirigiendo ante el estado ¿qué quiero decir yo con esto? desde un punto de vista de materialista político lo que hace legal y legítimo algo es simplemente su hecho fáctico su hecho fáctico de existencia y esto que me preguntas viene a colación también muy bien para por ejemplo criticar los que los que hablan de la idea de estado de derecho como si solo pudiera ser el estado de derecho un estado democrático y por tanto el legítimo ilegal todo estado por el derecho de existir es un estado de derecho porque todo estado necesita organizarse jurídicamente a través de un derecho constitucional entonces Arabia Saudí es un estado de derecho islámico nos puede gustar o no nos puede gustar pero es un estado de derecho tan estado de derecho como puede ser Dinamarca o España entonces lo que hace legal y legítimo algo es simplemente la fuerza de capacidad que tiene para obligar a que eso sea legal y legítimo no simplemente una cuestión moral o ética que no viene al caso además te voy a hacer una pregunta igual no tiene tanto que ver pero me ha venido a la mente que es que opinas de las empresas que digamos los trabajadores son también accionistas de la empresa porque esto creo que se está llevando mucho ahora en el mundo este de las tecnologías startups y demás porque no crees que eso digamos es como una comunión perfecta ante el capitalismo y el comunismo entre comillas es decir si tú eres un trabajador pero eres propietario de la misma infraestructura o los medios de producción digamos entre comillas para ponerlo en esta terminología ¿no crees que hay un buen equilibrio? o dicho de otra manera ¿no crees que también hay puede haber un futuro capitalismo que tú vieras con buenos ojos? no sé si me he explicado Santiago yo es que el capitalismo no lo veo ni con buenos ni con malos ojos yo el capitalismo lo observo desde un espectro muy frío como un analista aunque luego tenga una implicación política para para bueno pero somos humanos y tenemos ahí pulsiones internas también bueno a ver yendo al meollo de la pregunta el propio Marx y Engels ponen como ejemplo de avance hacia el socialismo las empresas que están construidas en forma de sociedad anónima eso ya en primer lugar lo hacen en el siglo XIX analizando este tipo de cosas cuando una empresa convierte a sus trabajadores en accionistas no significa per se que el ser accionista les haga ser propietarios tienen que firmar un contrato determinado para hacerse propietarios de la misma porque puede ser accionista pero puede ser accionista en una sociedad anónima que no sea cooperativa ahora bien en el momento en que los trabajadores de una empresa pueden pasar a ser accionistas y propietarios de la empresa y que se puedan quedar todos ellos con los beneficios que ellos producen el tipo de relación social que se da en esa empresa ya no es propiamente capitalista es de otro tipo está organizada en un sentido digamos más socialista que capitalista el capitalismo se define por otro tema y de hecho ese tipo de fenómeno social ese tipo de relación social que se puedan vender en determinadas empresas a mi juicio yo creo que serviría para 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 dar por bueno el análisis de Marx que hace que te he dicho antes de que es el desarrollo del capitalismo el propio capitalismo que sienta las bases de un desarrollo socialista posterior con lo cual vamos a ver de la misma manera en que un las primeras empresas capitalistas surgen de medios medievales y de industrias textiles del centro de Europa en la edad media porque es de las entrañas del feudalismo que en formas de organización socialista que a lo mejor todavía no sabemos cuáles pueden ser pero que dentro de varios siglos si nos permitan reconstruir históricamente para decir estos fueron los primeros tipos de organización socialista que se dieron en el capitalismo una que señalas podría ser esa otra que se puede señalar es por ejemplo el flujo constante y en buena parte gratuito que hay información a través de internet es decir claro no se puede entender no se puede entender el desarrollo del capitalismo en la edad moderna y contemporánea sin la imprenta por ejemplo porque en la edad media la información la cultura la filosofía se producía y se guardaba en monasterios y en centros religiosos que eran los salvaguardas de la producción anterior histórica con la imprenta la información se convierte en mercancía a través de editoriales que van utilizando una máquina muy novedosa que es la que inventa Gutenberg y que permite expandir un montón de ideas a través del comercio internacional entre los siglos finales del siglo XV hasta la actualidad ahora con internet eso ha cambiado evidentemente pues uno tiene que pagar por la conexión sin más contactos con empresas y bueno de la misma manera que la liga en la edad media siendo un tipo de liga con un comercio ya capitalista bastante desarrollado sin embargo se desenvolvía todavía en un tipo de formación histórica y social que era típicamente feudal y medieval pues de la misma manera nos encontramos ahora con un hecho interesante y es que la gente mediante el desarrollo capitalista tiene el acceso a información y a un flujo de información que en muchos casos en la mayoría no tiene propiedad ni intelectual ni privada y que permite un desarrollo de una relación social que no es ya capitalista que es de otro tipo que es de tipo socialista es que yo me acuerdo por ejemplo cuando cuando debatí con 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 libertad y lo que surja pues él me hacía una definición de capitalismo que además no era una definición histórica no era una definición de un modo de producción que es la típicamente marxista era simplemente una definición de una mera relación social entre iguales donde pactan no agredirse mutuamente es bastante difícil para mí no ver en un pacto entre dos personas algún tipo de situación en la que uno de los dos pierda algo porque siempre se pierde algo y siempre hay algún tipo de agresión pero el problema que yo le veo ahí el problema que yo le veía ahí es que me estaba dando una definición a histórica de capitalismo y que podía haber si la hubiera llamado de otra manera voluntarismo mutualismo o con cualquier otra palabra hubiera quedado igual porque él básicamente me estaba defendiendo un tipo de sociedad de tipo anarquista que ya defendieron incluso algunos anarcosindicalistas en el siglo XIX de todas maneras yo creo que tanto el ejemplo que tú me pones como el ejemplo de internet nos puede dar a entender que en el propio seno del capitalismo se desarrollan relaciones sociales y también relaciones entre personas a través de cosas de información o sean objetos que ya no son propiamente capitalistas y que veremos a ver dentro de X tiempo a qué tipo de sociedad o de modo de producción nos lleva Para terminar este bloque me está interesando la entrevista no es lo que normalmente escucho pero digamos por eso te estoy entrevistando te haré una pregunta que a veces hago aquí a la gente que llevo que es ¿qué país o qué momento en la historia crees que se asemeja mejor a las ideas con las que tú comulgas o de las que hemos estado hablando y por qué en este caso? Esa es una pregunta muy difícil de responder Bueno tío ¿te pensabas que te la iba a poner fácil? No lo que pasa a ver yo no creo que haya yo creo que cada país tiene su idiosincras y sus circunstancias entonces Una foto para que el espectador pueda entenderlo ¿sabes? que a veces ubicarlo ¿sabes? es más simple Yo ahora mismo lo que te podría decir en este preciso momento es que quien mejor lo está haciendo es la República Popular China porque la República Popular China ha entendido yo creo que bastante bien primero cómo funcionan los flujos económicos los ciclos que en la Unión Soviética no los tuvieron en cuenta porque se cumplen y también en la República Popular China han entendido que transformaciones sociales entre modos de producción no se producen de la noche a la mañana ni siquiera en décadas se producen en siglos y claro también la mentalidad china la forma en que ellos tienen de entender su propio no sin clase nacional y la propia historia que es premarxista que viene de Confucio y tal pues les hace ser bastante pacientes es decir no eran el insensato de Khrushchev que afirmaba que en los años 70 iban a calzar el socialismo y en los 80 el comunismo no, eso no funciona así la transformación del feudalismo al capitalismo tardó tres siglos pues al capitalismo le costó tres siglos para poder afianzarse como modo de producción e incluso más porque nació en la Baja Edad Media como relación social incluso como forma de producción económica al esclavismo del paso del esclavismo al feudalismo tardó seis siglos y no te cuento nada cuánto tardó cuánto tardó el a ver cómo decirlo cuánto se tardó en pasar de una situación paleolítica a una situación de revolución neolítica con el mesolítico entre medias o cuánto se tardó de pasar de un momento de barbarie prehistórica en el neolítico mediante el desarrollo de la edad de los metales allá desarrollarse civilizaciones previas ese tipo de transformaciones duran muchísimo tiempo y para organizar y planificar ese tipo de transformaciones se requiere sociedades políticas que tengan una estructura política económica e incluso intelectual y cultural que estén capacitadas para ello y yo creo que una sociedad como la soviética de corte cristiano ortodoxa occidental no podría estar capacitada y veremos a ver si lo consigue pero la República Popular China no ya solo por una cuestión de entendimiento del materialismo histórico sino por una cuestión cultural de ellos han entendido eso perfectamente te voy a dar un ejemplo anecdótico en el año 1989 Deng Xiaoping entonces presidente de la República Popular China le preguntaron presidente Deng se cumplen 200 años de la revolución francesa ¿qué opina usted de la revolución francesa? y va Deng Xiaoping y dice bueno es muy pronto para hacer valoraciones históricas ¿qué te quiero decir con eso? pues que claro a una mentalidad mal llamada occidental greco-romana judeo-cristiana sin negar que la revolución china del siglo XX con Sun Yat-sen con el Kuomintang y con Mao ha traído buenos elementos civilizatorios a través del marxismo a China la mentalidad china es muy distinta a la nuestra y es muy difícil para nosotros entender la parsimonia y la paciencia histórica y los pautas y pasos que ellos tienen culturalmente para analizar todo o sea de hecho ellos se entienden como el imperio del centro China significa imperio del centro el resto del país es que vamos a su alrededor lo que pasa es que también hay cierto pragmatismo o sea has mencionado Deng Xiaoping y suya es la frase de no importa si el gato es blanco o es negro sino que hay que hacer ratones o sea parece que China también se ha reinventado y ha hecho esa reforma no sé si te diría hacia un capitalismo pero ciertamente a pesar de las críticas que hay y puede haber a China parece que se han se han abierto al mercado ¿no? el materialismo histórico no es contrario al mercado ni es contrario al comercio ni es contrario ni siquiera a en un momento dado permitir un cierto desarrollo a partir de propiedad privada lo que es contrario el materialismo histórico es a pensar que las relaciones sociales de producción basadas en el capital es decir apropiación privada de fuerzas productivas de valor y trabajo asalariado van a ser eternas lo que ocurre es que China ha entendido que para poder superar el modo de producción capitalista en un sentido consciente en un sentido estructurado y organizado primero tiene que igualar o superar a las principales potencias capitalistas a nivel de desarrollo tecnológico y científico si no es básicamente imposible otro ejemplo histórico ¿cómo pudo ¿cómo pudo Inglaterra convertirse en el siglo XIX en la gran potencia imperial industrial y científica y cultural que fue y por tanto dar el impulso al capitalismo que le dio? pues igualando o superando a todos los niveles a los grandes imperios del momento que todavía tenían una economía basada en agricultura y en unos tipos de relaciones todavía feudales incluido el imperio español o Francia o incluso Prusia que Francia Prusia y luego España posteriormente tuvieron que ponerse al día para llegar a los niveles de Inglaterra cosa que luego Estados Unidos hizo es decir yo creo que hay una conexión muy fuerte y muy muy intensa entre lo que son los modos de producción históricos que analizó Marx y el desarrollo de sociedades imperiales sociedades políticas con capacidad de transformar el mundo a escala universal España pudo dar pudo llegar a América y pudo circunavegar la tierra que se cumple en este año 500 años de la expedición de Magallanes y Acano pues porque tenía un desarrollo tecnológico y científico muy superior a sus competidores entonces China estoy de acuerdo contigo es pragmático en ese sentido porque sabe perfectamente que lo que interesa es cazar ratones y que son los ratones para los chinos los ratones son Estados Unidos de otras potencias capitalistas y por eso va a utilizar los medios adecuados que tengan para ello fíjate si son pragmáticos que ellos cuando hay escuelas de negociación en China tanto a nivel empresarial como a nivel diplomático pues para ellos la idea la teoría del win-win de que todos ganan sin que nadie pierda para ellos el win-win es yo gano siempre win y win tú nunca entonces claro en ese preciso momento ¿cómo puedes competir con gente que te va a tratar de camelar? porque llevan camelando al mundo desde que tenían la ruta de la seda o sea ¿cómo puedes competir con ellos si no les entiendes? si no entiendes lo que ellos quieren decir llegará un momento en el futuro si China llega a superar a Estados Unidos que está por ver pero yo creo que tarde o temprano lo puede llegar si no lo ha superado ya en determinados ámbitos en que el resto del mundo tendrá que entender que para igualar o superar a China tiene que llegar a desarrollos sociológicos culturales tecnológicos y científicos e incluso yo diría que demográficos que igual no superen a China en el futuro pero claro ya estamos hablando de y no hay otro tema que es importante y con esto en términos de responder en China pasa una cosa que no pasa en Europa Occidental por ejemplo quizás en Estados Unidos si lo tengan en cuenta pero sobre todo lo tienen en cuenta el Pentágono o el Consejo de Estado o los militares y es que los planes y programas de una sociedad no se pueden circunscribir solo a 4 años de una legislatura o 5 o incluso 8 o 10 los tienen que tener a 50 años o más 30, 50 o incluso un siglo los planes y programas políticos y económicos y culturales de China y tecnológicos y científicos son planes a muchísimo tiempo porque ellos tienen muy claro que su plan de hegemonía mundial es adentro de mucho tiempo entonces entre eso y el pragmatismo que deriva de una cierta comprensión de la vida y de la historia y de la naturaleza que tienen desde hace 5.000 años desde que Confucio empezó a teorizar es decir que no es una cosa nueva pues es lo que te puede permitir perfectamente entender cómo piensan ellos también tienen su derivada digamos un poco más cercana a sus ideas como es la de Lao Tse el Tao Te Ching pero hay una cierta conexión entre Confucio y Lao Tse porque en el fondo el pragmatismo y la visión a largo plazo la comparten es una cosa china propiamente china bueno más o menos para ir acabando me gustaría hacerte un poco una pregunta de abogado al diablo has estado hablando del modelo chino y me gustaría también preguntarte obviamente por los sucesos que ojo que cada ideología cada movimiento tiene su parte oscura pero obviamente se pueden mirar personajes desde mi punto de vista infames como han sido Stalin o grandes matanzas que se las asocian al comunismo estoy un poco sensible a esto me estoy leyendo el libro de Archipiélago Gulag y a uno se le ponen los pelos de punta me gustaría saber tu visión ante eso porque entiendo la cosmovisión de que me estás hablando de este punto de vista analítico o desde la economía planificada y todo esto que hemos estado hablando pero no podemos obviar eso y me gustaría reflexionar un poco al respecto yo me leí Archipiélago Gulag cuando tenía 18 años me lo leí entero además me acuerdo porque eran dos tomos encuadernados a la vez pero eran dos tomos Archipiélago Gulag era una edición de los años 70 y bueno me lo he leído y aquí estoy ¿qué te quiero decir con eso? a ver yo creo que tratar de de entender el pensamiento o lo que es la filosofía del materialismo histórico a partir de una cierta guerra de cifras de muertos o incluso de leyenda negra que se pueda hacer sobre la Unión Soviética o sobre la República Popular China puede llegar a la contraparte ¿cuál es la contraparte? pues que se haga una leyenda negra contra Estados Unidos contra el Imperio Británico o contra el capitalismo general y evidentemente ha habido ideologías momentos históricos donde las muertes se han producido de una manera tremenda pensemos por ejemplo en lo que ha escrito Antonio Escontalo en los enemigos del comer que son tres tomos pues él evidentemente ahí habla del mito oscuro de los 100 millones de muertos y habla de los muertos que ha habido por lo que él llama pobrismo es decir por las políticas socialistas o comunistas que se han hecho desde tiempos inmemoriales a eso que dice yo pondría dos críticas la primera es que no hay realmente amigos y enemigos del comercio es decir hay comercio ha habido comercio siempre y siempre existirá y lo que pasa es que unos estados lo gestionarán de una manera y otros estados lo gestionarán de otra lo que hay que entender es que el comercio entendido como libre comercio eso sí que es un mito escuro y confuso porque entre otras cosas el Imperio Británico para hacerse hegemónico en el resto del mundo fue uno de los primeros en elaborar medidas proteccionistas para proteger precisamente su propia industria y sus propios comerciantes frente a comerciadores extranjeros por ejemplo Holanda por ejemplo Rusia y por ejemplo Francia Francia tuvo que realizar medidas proteccionistas durante la época napoleónica para bloquear a Inglaterra en los periodos en que estaba Napoleón tratando de invadir el resto de Europa y el resto del mundo e Inglaterra lo que hizo fue básicamente para proteger su industria comerciar con los elementos débiles de la cadena imperialista de aquel momento que eran los virreinatos reales audiencias y capitanías generales del Imperio Español y del Imperio Portugués para a través de su balkanización tener estados pequeños con los cuales comerciar vender y vender su tecnología mientras ellos les daban materias primas que se extraían a través del monocultivo situación que mantuvieron durante 100 años durante todo el siglo XIX Pero perdón ¿pero eso que tiene que ver con las matanzas? ¿Es que he perdido el hilo? Pues si me dejas que continúe lo enlazo lo que quería A ver la cuestión es que Inglaterra permitió a través del proteccionismo de su industria interna y el fomento del libre cambio de la ideología del libre cambio en otras latitudes someter a esas latitudes precisamente a su potencia a su potencia industrial y de hecho fue el proteccionismo británico el que el que provocó entre otras cosas las hambrunas y el genocidio que hubo en Irlanda en el siglo XIX que provocó casi dos millones de muertos y tres millones de desplazados a Estados Unidos ¿Por qué? Porque Inglaterra permitía la venta libre de sus productos alimentarios a Irlanda pero bloqueaba el comercio de los productos irlandeses a la metrópolis en Inglaterra cosa que provocó que muchos irlandeses tuvieran que sobrevivir a base de comer patata pero también una hambruna tremenda como la hambruna que provocó ese tipo de estrategias comerciales y políticas en el Raj británico en numerosas ocasiones incluida una en la que el propio Winston Churchill poco antes de la independencia de la India hizo que murieran unos 30 millones de indios por una hambruna es decir que si nos ponemos a hacer cuentas de matanzas de crímenes contra la humanidad de genocidio quizás los países que han abanderado o la idea que es contado por amigos del comercio salgan bastante peor parados que otros que supuestamente han sido enemigos del comercio entre ellos la Unión Soviética de Stalin o la China de Mao entre otras cosas también porque según determinadas fuentes como pueda ser el historiador no comunista Víctor Zemskov evidentemente habría que corresponder con otros autores afirma que entre el año 1937 y el año 1939 que fueron digamos los años de gran terror de las grandes purgas stalinianas fueron purgados según los datos que la propia NKVD recogía es decir que fueron fusilados y asesinados cerca de 800.000 personas las fuentes más más otras fuentes señalan que en ese mismo periodo el número de muertos aumentó a un millón y medio o incluso dos millones digamos que oscilaría una cosa así en ese periodo ahora bien tratar de pensar que a través del libro negro del comunismo de Robert Conk que se puede haber llegado a 100 millones de muertos cosa que no se puede computar basándonos en testimonios porque uno para computar los muertos tiene que basarse en datos fidedignos de gente que ha sido eliminada ejecutada o que ha fallecido y no en base a testimonios de terceros porque no es una fuente multiledigna para hablar de muertos pues entonces lo que hace básicamente es construir una leyenda negra respecto a la política soviética que yo creo que es tan llena de exaltación de lo negativo y ocultamiento de lo positivo como pueda ser la leyenda negra antiespañola que afirma que España mató a 90 millones de indios en América cuando no había esa población entonces en América ni de coña con respecto al caso chino yo creo que pasaría un caso similar pero conozco menos la cuestión china lo que sí te puedo decir es que paradójicamente incluso esas purgas que ocurrieron en los años 37 y 39 que en muchos casos fue contra la gente que sí se demostró que estaba tratando de boicotear la producción militar industrial soviética ante un panorama que ya Stalin y otros dirigentes veían que iba a ser de pronta invasión de Alemania a su territorio porque ellos ya habían vivido una invasión previa durante la guerra civil rusa tanto a nivel oriental del país como occidental que llevó incluso a un intento de destrucción de Rusia a nivel de unidad territorial para crear un nuevo canato en medio de Mongolia que la llevó el varón Unger von Stenger entre otros y fue una invasión que realizaron estadounidenses franceses alemanes británicos italianos etc pues en base a eso pues sé que esto que puedo decir puede sonar un poco fuerte pero si no se llega a purgar el ejército soviético incluso el partido en aquel momento Alemania al haber invadido la URSS hubiera dispuesto de potenciales aliados o de aliados reales de una manera mucho más fuerte y fredigna que si no se hubieran eliminado es decir las purgas que se hicieron en el año soviético en esos años eran purgas de guerra porque ya estaba en guerra frente a la Alemania nazi e incluso el pacto Ribbentrop-Molotov que fue el pacto de una agresión firmado entre la URSS y la Alemania nazi lo que hizo sí evidentemente fue partir Polonia en dos para que la URSS además recuperara la Polonia que pertenecía a Bielorrusia y a Ucrania en un momento dado pero sobre todo dar tiempo a los soviéticos para trasladar toda esa industria armamentística y económica al otro lado de los rurales es decir a la parte asiática de la URSS para tratar de evitar que los nazis en su avance con el ejército de la Wehrmacht pudieran hacerse acopio de ese tipo de elementos cosa que Hitler intentó hacer con los centros petrolíferos del Cáucaso y de ahí su interés por avanzar hacia el sur y avanzar hacia Stalingrado cosa que no consiguió yo estoy tratando simplemente de dar una explicación histórica de aquellos procesos pero lo que sí quiero advertir es que no me parece y yo me he leído el libro también ni que el archipiélago Gulag ni que el libro negro del comunismo o que ni siquiera el libro de memoria del comunismo de Jiménez de los Santos pueda ser fuente para estudiar esos fenómenos entre otras cosas porque Conquest parte de más de testimonios que de datos fidedignos Solzgenitsin parte básicamente más de experiencias personales que de explicación real de lo que aquello fue y luego Federico Jiménez de los Santos exagera elementos y luego aparte de la imperdonable idea de conectar a Podemos con el comunismo muy tremendamente forzada porque no tienen nada que ver pues yo creo que básicamente Federico ahí está utilizando fuentes que son las mismas que tienen Conquest o Solzgenitsin o incluso los mismos Conquest y Solzgenitsin un dato simple del libro de Federico no sé si tú lo tienes pero si abres la parte porque claro eso da a entender un poco las fuentes que maneja Jiménez de los Santos para analizar el libro si uno abre el libro de Federico Jiménez de los Santos y ve una foto que aparece en las fotografías en las que salen tres personajes que pone abajo Stalin, Lenin y Trotsky pues y lo pone en la leyenda de la fotografía pues es que no es cierto porque el de la el de la derecha del todo no es Trotsky es Kalinin que fue presidente de la Unión Soviética entonces que un periodista historiador e intelectual tan 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 sagaz y tan audaz en otras cosas como puede ser Frédico Jiménez de los Santos falle en ese tipo de información tan básica como no sabe distinguir a Trotsky de Kalinin yo no sé si él ha puesto el pie de foto en ese caso o si se ha tratado de un tercero de la editorial pero ya a mí me permite un poco desconfiar y que conste que yo no niego ni los abusos ni los crímenes ni las matanzas que pueda haber realizado ni la Unión Soviética ni la República Popular China ni otros países comunistas de la misma manera que no niego los que pueda haber realizado el Imperio Español o los que pueda haber realizado cualquier otro tipo de sociedad política el caso es que en la construcción de todo tipo de sociedad política se producen ese tipo de procesos puede haber actos absolutamente condenables independientemente del momento histórico que se hagan por supuesto ahora bien exageraciones terciversaciones y leyenda negra yo creo que a nivel político y a nivel ideológico pues tienen su interés y tienen evidentemente su funcionalidad pero a nivel académico historiográfico no la tienen en absoluto Bueno Santiago ha quedado claro tu punto de vista esto ya nos daría para otro debate pero bueno más o menos esa era la respuesta que me esperaba y así está bien para ir terminando llevamos casi una hora tío pero es que me resulta interesante te voy a hacer dos últimas preguntas la primera es la penúltima perdona es hablar sobre el futuro que es un tema que a mí personalmente me obsesiona bastante y me gustaría saber tu punto de vista parece que tenemos un futuro con muchas posibilidades o sea la tecnología la inteligencia artificial el progreso cada vez estamos teniendo cotas de cosas impensables y mira que yo no tengo tanta edad pero a veces alucino un poco pero también estamos perdiendo muchos temas como la seguridad o la privacidad o a saber geopolíticamente cómo ir al mundo los ciclos económicos no se terminan de solucionar y demás personalmente veo estas dos dicotomías un poco de progreso pero también pérdida de ciertos derechos primigenios no sé ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que este tipo de paradojas y contradicciones han existido siempre es decir a lo mejor ahora dicen ya no hay tanta comunicación entre las personas y ves a un grupo de chavales todos mirando el móvil y con whatsapp pero claro puedes ver fotos en el pasado de una hilera de personas mirando el periódico sin hablar entre ellos también es decir yo creo que la a ver yo creo que la tecnofobia que es algo que ha existido prácticamente desde la revolución industrial que se plasmó en un momento dado con el ludismo pero también con ciertas críticas yo creo que extemporáneas por parte de algunos líderes religiosos de entonces no tiene ningún tipo de peligro y sobre la inteligencia artificial que me mencionas me acuerdo porque tengo una amiga Ingrid que tiene mucho miedo a eso del tema de la inteligencia artificial y yo la digo siempre que a ver históricamente se ha demostrado que es más peligrosa la estupidez natural que la inteligencia artificial yo creo que la estupidez natural ha generado muchos más problemas en la historia que una posible máquina que sea capaz de aplicar de una manera puntual algún tipo de algoritmo que permita ordenar datos y generar algún tipo de comportamiento por llamarlo de alguna manera que sea más efectivo que el de una persona entre comillas pero yo creo que eso va a ser siempre un comportamiento parcial las máquinas siempre van a ser más estúpidas que nosotros es porque por mucho desarrollo que nosotros podamos realizar a mi juicio una máquina no puede competir igual al superar en años a millones de años de evolución de una especie y de hecho tendría que desarrollarse una especie nueva para que no sé si sería un organismo cibernético en tránsito y aflicción para poder superar el grado de racionalidad y de capacidad de interacción con el exterior que nosotros tenemos entonces yo no sería tan temeroso con esto de la inteligencia artificial de hecho creo que es una gran oportunidad para explorar nuevos horizontes tanto dentro como fuera de nuestro mundo de nuestro planeta y yo pediría a la gente un poquito de calma porque vamos no sé me parece bastante más peligroso una ceremonia de vudú que una computadora que sea capaz de asignar medicamentos en una población de una manera mucho más eficiente bueno el tiempo dirá y a saber si el ser humano utilizará esta tecnología para el bien o para el mal la última pregunta siempre termina más igual es que nos des algún consejo para una persona con un perfil similar al tuyo pues tú entiendo que te has hecho tu propia carrera una persona pues entiendo que has tenido que leer mucho y demás y estudiar y toda la historia y no sé qué palos te has encontrado en el camino que no sé que algún tipo de reflexión que pudiera ayudar como a modo de consejo para algún posible espectador y tal hostias esa es una pregunta muy personal y no me la habían hecho nunca entonces es un poco es la entrevista diferentes te pueden gustar más o menos pero mira no es la es la más difícil que me has hecho a ver claro cada persona es un mundo y las circunstancias vitales no son las mismas ni el momento ni nada entonces yo no me veo yo no me veo capacitado para dar ningún tipo de consejo a nadie porque no conozco la situación de todas las personas yo sé lo que yo voy haciendo y lo que yo voy haciendo es lo siguiente yo todo lo que me he propuesto todas las metas que me he propuesto en la vida las he conseguido aunque haya tardado mil años en conseguirlo entonces si la meta merece la pena y uno es constante y y y da con las personas adecuadas porque también hay que volver hay que tener inteligencia social para dar con las personas adecuadas para poder alcanzar algún tipo de objetivo pues 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 adelante ahora bien hay circunstancias en las cuales eso no es viable y eso me ha ocurrido a mí y nos pasa a todos entonces yo no me veo capacitado para dar ningún tipo de consejo a nadie porque las circunstancias de la gente cambian mucho en todo caso si hay alguien que esté en mi situación yo solo le puedo comentar lo que yo he hecho y en todo caso yo invertiría incluso la relación si alguien me cuenta su situación personal yo en un primer lugar quizás quizás no le diría nada no le daría ningún consejo le escucharía primero todo lo que él me tenga que decir porque a lo mejor es lo único que esa persona necesita espalarse contar su experiencia y que alguien le escuche entonces yo no le diría nada simplemente me limitaría a escuchar y ya está bueno pues está bien es como un consejo pasivo el que has hecho está muy bien oye Santiago una hora creo que de reloj llevamos aquí hablando me gusta como saben ahí los seguidores llevar a gente diferente yo he disfrutado la entrevista estoy seguro que mucha gente también antes de que cierre y le diga a la gente que se suscriba y estas chorradas ¿quieres añadir algo? nada que para mí ha sido un placer conversar contigo y espero que la gente que vea el vídeo pues también le resulte interesante y les mando a todos un saludo desde aquí desde Buenos Aires dale oye pues cómete aquí un asado a nuestra salud y un fernet por favor dulce de leche y un dulce de leche por favor bueno pues Santiago Hermesilla gracias por tu tiempo te seguiremos de cerca desde la distancia pero también con el respeto que la altura intelectual merece y nada espero que la gente pues quiera comentar con respeto y demás y que se forme un buen diálogo y si os ha gustado el link os compartirlo darle al like y toda la historia nos vemos muy pronto Santiago gracias otra vez venga un abrazo chao